¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Nos habla de Ana y Scorpion. Bienvenidos al canal, estamos aquí gamers con Druggles Dogma 2 y tenemos el primer encuentro con un minotauro que me encuentro, eh. Chequen el canal, igual tenemos otros géneros, nos estamos viendo, pero Druggles Dogma, vamos a estar aquí al 100 gamers en el canal. ¡Alba, Dios! Y aquí lo tenemos gamers, uh, está medio oscuro, pero vamos a pelearlo, vamos a ver qué onda. Ah, se me fue, pero yo estoy cargando. ¿Quieres que vuelva? A ver, déjalo aguanto, déjalo aguanto. ¡Oh no, Yuri! No, 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 ahí viene, ahí viene. No, no lo alcancé. Ok, otra vez, cárgalo. Vamos a darle un Choryuken aquí. ¡Yuri también! ¡Oh, doble Choryuken! Gamers, un double Choryuken. ¡Ay no, qué perro, eh, ya ven! Este juego está chingonsísimo, eh. Justo al mismo tiempo Yuri se puso a cargarlo, yo también le bajamos casi una vida entera, eh. Acuérdate que tenemos un buen nivel gamers, eh, porque hemos descubierto casi toda una sección del mapa. Tengo que seguir la historia, así que hemos estado jugándolo bien gamers, como de, uh, papá, quédemelo, quédemelo, ok. ¡No, esta es una masacre, eh! ¡Oh! No, ya no, tiramos otra vez. ¡No, uh, me lanzó! ¡Oh, no, quedó muy lejos! ¡Yuri, relájate, déjame algo! ¡Ah! ¡Qué rica esa, eh! Otro, otro cargado. ¡Uh, papá! ¡Uno! ¡Eh, me lanzó, pegas! ¡Yuri se le trepó! ¡Eh, mi amigo, ahí déjalo, aguántalo, Yuri! ¡Uh! Buenísima, eh. ¿Cuánto, tres mil algo? ¡Oh, es algo, es algo de XP, eh? ¡No, vamos a agarrar más nivel gamers! ¡Qué chingón tuvo esta calea, eh! ¡Colectar, colectar! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué que dejo aquí? ¡Ah, ok! ¡Uh! Para, ok, subir de potencia en las armas. ¡Y, ya no tengo linterna, ok! Ahorita le tengo que echar más. ¡Oh, cállate! Gamers, mucho más Dragon Dark, aquí, eh. Chequen el canal, lo estamos viendo. ¡Ah, que me dio! ¡Uh, dinero! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Leo, termino el video! ¡Ah, YouTube! También tenemos Rise of the Ronin. Y es Tener Blade Gamer.